¿Estafadora cósmica o genia sin igual del marketing? Sin duda, esa es la pregunta que cualquiera se haría cuando se entera que al día de hoy Maribel Kirchner recauda como mínimo 50 mil dólares al año. Pero, ¿cómo lo hace? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y hoy nos vamos a meter de lleno, de lleno en el agua de baño de una chica usada porque vamos a entrar en la historia de Belle Delfin. No solo vamos a repasar quién es un poco, sino que vamos a entrar en lo importante que es ¿Por qué desapareció? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Antes que nada te pido que no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like y suscribirte porque hay mucha data suculenta en este canal. Arranquemos por el principio. La señorita Belle Delfin tenía una cuenta abierta en Instagram desde el año 2015. En julio de año 2016 abre su canal de YouTube para luego en agosto del mismo año subir su primer video que fue un tutorial de maquillaje de ojos. Durante este primer video Belle dice que probablemente continúe subiendo contenido de este estilo en la plataforma sin embargo esto no fue así ya que después de un periodo largo de inactividad comenzó a utilizar con frecuencia su cuenta de Instagram ya en 2018 subiendo fotos haciendo modelaje de una distintiva estética original entremezclada con trabajos de cosplay. Su look más habitual contaba con una peluca de color rosa y claramente vestimentas de colores similares con medias bucaneras, vestido de princesita y su ya característico maquillaje. En marzo de ese mismo año Belle Delfin decide abrir una cuenta en Patreon donde a cambio del dinero de sus seguidores ofrecía sets fotográficos de sus trabajos pero digamos en un estilo un poquito más calenturiento. Básicamente lo que conocemos como PAX vos le dabas tu dinero y recibías PAX PAX, PAX IRONÍAS IRONÍAS Detrás de cámara me dicen calenturiento no hay nada más secador que esa palabra da ironía ¿no? Curiosamente la apertura de este Patreon fue la primera vez después de aquel primer video en YouTube que cosechó una buena cantidad de seguidores nuevos. Así que teniendo en cuenta que acceder a las fotos a los PAX de Belle costaba dinero real, dolaritos y que más de 4.400 personas se sumaron evidentemente estamos hablando de una muchacha con un éxito arrasador. Pero entremos un poquito en los seguidores. El medio Polygon calculó que los usuarios invertían entre 1 y 2.500 dólares para acceder a beneficios prometidos por la autoproclamada extraña gatita elfo entre los que se encontraba el acceso exclusivo a su cuenta de Snapchat la cual digamos que ella la definía como una cosa un poco más traviesa. Y no confundir con que venía con regalito como se dice en Argentina no no no, de traviesa significa que era un poquito más subida de tono básicamente. La recompensa con este último valor se trataba de una conversación personal con Belle Delfin a través de Skype. Aunque tiempos después agregó otra opción mucho más cara por medio de la cual ella podía ser tu novia por un rato. Ya en septiembre del año 2018 Belle subió su segundo video a YouTube uno en el que realizaba un tour por su habitación la cual claramente estaba ambientada con los colores que solía utilizar digamos con su personaje. Según la revista Rolling Stone en este segundo video la chica se mostró con un look que luego adoptaría como el de más frecuente uso para su personaje refiriéndose a ella como la princesa alienígena de Disney. Y le vamos a dejar ese apodo princesa... La tos que te parió. Y le vamos a dejar entonces ese apodo princesa alienígena de Disney que hacía cosas traviesas y algunas oscuras. Para noviembre del mismo año la cuenta en Instagram de Belle superó los 850 mil seguidores tremendos y comenzó de a poco a incluir material más subido de tono digamos o todo lo que esta plataforma permitía. Entre lo que se incluye la expresión ajegao que si bien muchos creen que es una carita chistosa te dejo un videito por acá arriba donde te explico exactamente qué es. Pero a la vez sus publicaciones tenían algunos matices medio extraños como videos comiendo un huevo crudo en cámara o mostrando a su mejor amigo entre comillas un pulpo real muerto obviamente al que le puso ojos de juguete y el cual evidentemente si seguía siendo su amigo por mucho tiempo se iba a ir pudriendo por lo tanto sería amiga de una cosa podrida con un olor nefasto. En ese momento comenzó su movimiento más épico ahí empezó a crecer o bueno empezó a ser más conocida porque realmente había gente que la seguía para bien y había gente que la seguía digamos de una forma negativa y especialmente comenzaron a señalarla con el dedo debido a que su contenido se estaba volviendo un poquito fuerte se pasaba de la raya pero lo importante es que generaba controversia que de alguna manera es lo que ella pretendía. Indigo White, una creadora de contenido para adultos aseguró en enero del año 2019 que Belle Delphine había utilizado fotos de otras personas haciéndolas pasar por propias debido hasta que ese entonces ella era menor de edad. Pero uno de sus puntos máximos fue cuando en febrero de 2019 la chica subió a Instagram un video en el que cantaba y bailaba una canción con letra digamos un tanto suicida mientras sostenía un arma lo cual nunca aclaró si fue real o si fue toda una especie de montaje para seguir generando controversia. Y obviamente después de esto se empezó a correr el rumor de que se había muerto porque eso lo hacen todos los youtubers que son bueno, que no tienen límites porque lo hemos visto aquí en Argentina con algunos youtubers seguro que pasó en tu país y ha pasado con muchos de estos personajes en redes que dejan alguna cosa críptica y te desaparecen dos, tres días, cuatro, una semana y después ¡Ah no! Estaba con la consola, no vi los mensajes. No, gracias. Obviamente esto quedó desmentido cuando tres días después estaba viva. Hasta ese momento Bell había logrado ya una fama tremenda. Inclusive los medios tradicionales hablaban sobre ella y también algunas personalidades de internet como por ejemplo PewDiePie quien dedicó momentos de algunos de sus videos de memes a hablar de la pequeña gatita elfo alienígena cósmico no sé cuánto. Pero su real ascenso a la cumbre de la fama más épica y cósmica fue en junio del año 2019 cuando en su cuenta de Instagram la chica prometió abrirse una cuenta en o sea en No Pornhub no lo podemos decir si su publicación lograba el millón de likes. Obviamente la publicación tiene mucho más de un millón de likes y específicamente tiene una respuesta de No Pornhub en donde dicen que les parecía la mejor noticia. La chica entonces cumplió con su promesa sin chistar y se abrió su cuenta en y comenzó enseguida a subir videos en la misma. Pero señoras y señores fuimos troleados porque los videos no fueron lo que todos estábamos pensando. Claro que vos qué te imaginabas que iba a subir ahí. ¿Un tutorial de cocina? Todos y cada uno de los videos que subió a esta plataforma eran troleadas. Era un clickbait espectacular donde básicamente parecía que ibas a ver algo pero quizás era un juego de palabras o algo con lo que te dejaba como quien dice curiosamente la misma plataforma publicó un informe estadístico en el que mencionaban que los videos de Belle eran de los más desagradables de la historia del sitio. Y más allá de esta declaración ella fue nominada para un premio del sitio web. Pero vamos a la parte donde la piba empieza a entrar en otro nivel de epicidad podríamos decir. No sé qué palabra utilizar para definir esta mujer que realmente no sé si la amo me desagrada pero que es épica es épica. El día 1 de julio del año 2019 la señorita Belle Delfin abrió su tienda online y qué vendía. Una remera con su cara una... No, señoras, señores ¿saben cuál es el producto estrella de esta tienda? Era Gamer Girl Bath Water o lo que su traducción significa que es agua de baño de chica gamer. Un producto que creó a raíz de unos comentarios en chiste de sus seguidores. Y en una entrevista que la chica dio comentó esto. Me preguntaba si valdría la pena hacer caso de verdad esos chistes y vender el agua de mi bañera. La gente lo compraría. Y bueno, vendí alrededor de 500 unidades mucho más de lo que esperaba. Finalmente tuve que comprar más frascos porque se me terminaron. Efectivamente, señoras, señores frikis del carajo en tan solo tres días la primer tanda de agua de baño de chica gamer mugrosa, claro que sí porque era agua en la que se baneó por lo tanto era agua mugrienta se agotó por completo a un valor de 30 dólares. Así que era una cuantita rápida 30 dólares por cada uno de los 500 que vendió sería una cosa así más o menos como 15 mil dólares que no está nada mal para unos frascos de agua mugrosa. Sin embargo, no todo era color de rosa. Nunca mejor dicho el producto generó controversia. Los medios pusieron su atención en este productito y no faltaron quienes intentaron aprovecharse también de su éxito creando productos similares o inventando falsos rumores para lastimar el negocio. El escándalo más grande que tuvo lo protagonizó un usuario de Twitter llamado Bake Rises actualmente baneado de la plataforma. Baneado, baneado por el agua de Bell Delfin. No, era una broma malísima pero bueno, seguimos. Lo que hizo este usuario es hacerse pasar por un medio masivo de comunicación de internet para lanzar el rumor de que el producto le produjo un brote de herpes tanto a él como a otros compradores. El medio Snopes que se dedica a confirmar o desacreditar rumores que andan por las redes dejó en claro que esto nunca fue así. El producto de Bell fue un completo éxito generándole a la extraña gatita elfo cósmica alienígena una ganancia de alrededor de 15 mil dólares como decíamos y en YouTube incluso se pueden encontrar videos de youtubers que compraron el agua y la utilizaron para beberla en cámara cocinar con ella o hacer cualquier tipo de video bizarro. Por ejemplo, Rolling Stone entrevistó al youtuber Vito Gesualdi quien admitió comprar el agua y vapearla o sea que se fumó el agua de Bell Delfin. El pibe en la entrevista dijo Está claro que Bell Delfin está interpretando a un personaje la típica chica gamer tonta que va por ahí despidiendo brillo a su paso. Es bastante buena actuando todos le creen. Y ahí vamos un poco comprendiendo por dónde van los tiros. Bell Delfin es un personaje creado por una chica un personaje que logró fama y popularidad pero una vez más. Es un personaje. Infinidad de cosas se han dicho sobre Bell a lo largo de la historia. Los medios aseguraron que generó una controversia muy grande entre quienes se dedican por ejemplo a la industria del Nopor ya que vende un poco su imagen como si fuera parte de este mundo el mundo del Nopor pero en realidad no es y pone como una especie de límites de una forma muy ingeniosa. A la vez hay mucha gente que dice haber sido estafada por Bell Delfin y también la han criticado mucho por apropiarse de la cultura japonesa. Pero si la hemos un poco más fino hay artículos dando vueltas por ahí que insisten en que en realidad lo que ella hace tiene críticas como por ejemplo al racismo al capitalismo y a la erotización de niñas pero sin embargo algo es lo que genera esta chica en las personas. La gente es como que estuviera completamente obnubilada al margen de todo lo negativo que ella hace. Es más la actriz no por japonesa Mari Kahase declaró públicamente que estaba en total desacuerdo con las críticas que le hacían a esta chica y que veía los personajes que ella interpretaba como homenajes y no como ejemplos racistas o que hagan algo negativo para la cultura otaku o japonesa. El 19 de julio del año 2019 el año pasado la cuenta oficial de Instagram de Bell Delfin fue cerrada. ¡No! Algunos medios indican que esto sucedió porque fue víctima de una campaña de denuncias masivas a su cuenta y ya sabemos cómo funciona Instagram simplemente hace falta un número grande de gente que ponga tu cuenta es mala para que te la borren y después les escribas y como no tienen atención al cliente nunca jamás la vas a recuperar. ¡Pero sorpresa! Instagram intercedió en el medio de todo esto y dijeron ¡No, no, no! Señoras, señores en este caso sí fuimos nosotros no fue la gente que estaba pasando que Bell Delfin no cumplía correctamente con las normas de la comunidad. Para ese entonces la cuenta Bell.Delfin acumulaba un total de 4,5 millones de seguidores y la razón de su prohibición no fue proporcionada en su totalidad pero algo estaba haciendo que no va con las normas como por ejemplo estar medio en bolas y cosas por el estilo. El 21 de agosto del año 2019 después de tuitear con normalidad Bell entró en un periodo de inactividad que preocupó a más de uno de sus seguidores porque específicamente en Patreon creían haber sido estafados por ella ya que obviamente ella les había prometido contenido nuevo a cambio de su dinero. Pero toda historia de éxito veloz que de esas personas que llegan a la cima en 40 segundos tiene un final en general abrupto. ¿Qué pasó ahora con Bell.Delfin? ¿Dónde está? Ya no está. La actividad en internet de Bell.Delfin en el presente es básicamente nula. ¿A qué se debe su desaparición entre otras cosas? A dramas que empezó a tener durante fines del año 2019. El 4 de octubre Ethan Klein en su podcast declaró públicamente que Bell pudo haber tenido problemas legales en base a la venta de su producto de agua de baño de Chica Gamer y pocos días después el 7 de octubre ella publicó en Twitter una foto de ella misma con marca de agua de la policía metropolitana alegando haber sido arrestada. Continuaba el tweet diciendo que no tuvo que ver con el agua de Chica Gamer sino que durante una fiesta alguien robó a su mascota y en acto de venganza Bell cometió vandalismo sobre el auto de la persona que presuntamente le robó su hámster. Lo último que se supo de su actividad en redes fue el cuarto video que subió a su canal de YouTube el 4 de noviembre del año 2019 el cual actualmente cuenta con 830 mil suscriptores. El video en cuestión es bastante diferente a lo que acostumbra ya que sarcásticamente invita a no ver el video en su miniatura mientras que el título indica que fuéramos a ver una especie de tutorial para convertirte en Bell Delfín y muestra justamente un tutorial de extrema rareza y un total sarcasmo que podría ser interpretado ligeramente como tenés que ser inteligente como Bell Delfín para poder hacer lo mismo que hizo ella y llenarte de dinero que básicamente eso es lo que hizo ella tener un poco de ingenio. Pero ¿cómo podemos hacer para saber entonces si esta chica es realmente inteligente es una genia o básicamente fue simplemente una piba con suerte? Muy fácil el canal de YouTube Before They Were Famous antes de que fueran famosos publicó un poco acerca de la vida personal de Maribel Kirchner y su información reveló que la chica nació con una dislocación de cadera lo cual requirió de una cirugía que salió bien y que la volvió un poco más flexible de lo que un cuerpo normal podría ser por este motivo puede caber por ejemplo adentro de una mini heladera o una valija para que te la lleves adentro de un avión. Ella misma contó sobre eso en una publicación de febrero del 2019 nació en Sudáfrica y a los 9 años se mudó al Reino Unido ella expresó sentir que vivió dos vidas diferentes porque claro vivir en cada uno de estos sitios era muy distinto su paso por Sudáfrica fue más bien disfrutando de la vida tranquila de playas y montañas bastante pacífico y al llegar al Reino Unido se familiarizó con el internet. Durante su adolescencia Belle Delphine cambiaba casi constantemente de escuela lo que le generaba un estrés depresivo muy fuerte razón por la cual tomó la decisión de abandonar por completo sus estudios a los 13 años edad en la que se supone que ya comenzó a trabajar de forma ocasional como mesera en una cafetería. A los 15 años partió de la casa de sus padres y convivió en un hogar compartido durante un año y medio. A los 17 trabajó como niñera por seis meses y juntó suficiente dinero para comprarse una camioneta con la que recorrió Francia durante un mes. Poco después abriría su cuenta de TikTok en la que cosecharía su primer gran grueso de fans y esta plataforma también la habría expulsado antes del drama de Instagram sin explicar la razón pero lo que no pudo evitar TikTok es que Belle Delphine consiguiera lo que buscaba. Definitivamente una persona que ha vivido todas estas cosas complicadas y que luego logró semejante éxito tanto digamos fama como monetario no puede decirse que simplemente tuvo suerte. Así que voy a parafrasear a Aoyfe Wilson del medio Eurogamer que dijo exactamente esta frase. Kirchner es sin duda una empresaria increíblemente inteligente. Aunque por otro lado otros medios la definen como la troll más grande de todo internet. Lo más importante es que yo sé que a vos te encanta ver sus imágenes sus videos sus fotos todo y eso no hay forma de que alguien lo invente. La conexión que hay de un lado al otro es algo que sucede o no sucede y ella lo tiene y simplemente se aprovechó de eso. Lo más importante quiero saber vos qué opinás de Bel Delfín qué te parece toda esta historia bizarra interesante misteriosa comentame por favor acá abajo qué opinás del ajegao constante de Bel Delfín y por sobre todo no te olvides de darle duro 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 al botón de like de suscribirte tocar la campanita comentarme ahí abajo también de quién querés que hagamos un videito como este en el futuro y te dejo por ahí otro por si tenés ganas mientras pensás en quién podemos de quién podemos hablar pensás mirándote otro vídeo nos vemos la próxima paz